¿Cuál es el objetivo de este programa? Es dirigir acciones e intervenciones sobre la comunidad para detectar enfermedades de manera precoz y trabajar en los factores de riesgo. En la atención habitual que se hace en el hospital se dirigen todo tipo de acciones sobre la enfermedad propiamente dicha y más allá de la consejería, no hemos realizado años anteriores intervenciones sobre los factores de riesgo directamente. Y a eso apunta este programa. Es un trabajo interáreas, interdisciplinario, donde principalmente vamos a trabajar con el área de deportes, organizando eventos, organizando actividades que se sumarían a lo que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo en el hospital con nuestras campañas de prevención que ellas apuntan a detectar precozmente las enfermedades. Cada una es específica para un grupo puntual de enfermedades, pero creemos que trabajar sobre los factores de riesgo es fundamental para poder prevenir y para después no tener que tratar directamente y mucho menos rehabilitar. Bueno, las enfermedades, estas son, como ya las mencioné, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad también como un factor de riesgo para todas estas enfermedades y que hoy en día estamos hablando de un, o sea, está ligada linealmente con el sedentarismo. ¿Quiénes son los profesionales que van a estar acompañando en este trabajo, digamos? Bien, nosotros desde el hospital estamos armando un equipo junto a enfermería, tenemos la licencia de nutrición que va a trabajar directamente con nosotros, todo el personal médico y nos sumamos a todo el equipo del área de deportes que va a trabajar junto a nosotros para poder integrar todo esto a las actividades. ¿Se ha elaborado algún cronograma de charlas y demás? No, estamos trabajando en el cronograma porque, bueno, recién estando en abril, recién han iniciado las actividades en marzo, sobre todo los niños, así que vamos a dirigir de ahora en más de a poco. Yo no te puedo decir que a mitad de año vamos a tener todo listo, pero que se va a hacer intervenciones durante el año, en todas las actividades posibles lo vamos a hacer. Ya desde el sábado partimos, insisto en esto, invitando a toda la comunidad a la bicicleteada, donde ahí pretendemos tener acceso a todos los grupos etarios. Y está planificado para que así sea, para que la charla nutricional llegue al niño, al adulto, al adulto mayor, que nos importa mucho también en esto, porque considerando que la población envejece más lejos, o sea que la gente llega a más edad, este tipo de enfermedades se manifiesta aún más. ¿Viene esta charla? ¿Va a estar a cargo de una nutricionalista? De la licenciada Marina Peruca. La pregunta mía, Natalia, es que viendo por ahí los inconvenientes que vemos en los niños en estos momentos que tienen jornada extendida, ¿los niños comen mal? Sí, entiendo que hoy estamos comiendo mal. En realidad yo no puedo opinar directamente de la jornada extendida. Esto ha sido una evaluación que se realizó desde el Ministerio de Educación y me parece que lleva corto tiempo de desempeño en las escuelas. Yo sí considero que el estilo de vida que estamos llevando, y esto está más que comprobado, más allá de mi consideración, de que sí, comemos mal, comemos muy mal y somos muy sedentarios. Hay otro número importante que es que el 54,7% de la población, o sea menos del 55%, casi el 55% de la población es sedentaria. Nos cuesta mucho salir a hacer actividad física. Tenemos que naturalizarlo, incorporarlo a la vida diaria. En un adulto se espera 30 minutos por día. Eso, más una buena alimentación, estaríamos ahí, si logramos cumplir nuestro objetivo, que es lo que apuntamos, y es a largo plazo, disminuyendo factores de riesgo, disminuiríamos todas estas enfermedades, que son consecuencia real de los malos hábitos.